¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Juárez contra Toluca Jornada 6 Liga MX Apertura 2022, cuando juegan, alineaciones y donde verlo. El fútbol mexicano no para y ahora está por iniciar la segunda etapa de una de las semanas más futboleras de lo que va hasta ahora. Y es que los distintos equipos del fútbol mexicano están disputando sus partidos correspondientes a la jornada 5, los cuales son de la primera jornada doble de la campaña. Tras jugar a media semana, las escuadras no deben relajarse, ya que tienen en puerta otro duelo en fin de semana. El encuentro que se encargará de arrancar las acciones de este fin será el cruce entre FC Juárez y el Toluca, en un encuentro que, aunque no llama mucho la atención, tendrá unos aspectos interesantes. El compromiso entre los bravos y los Diablos Rojos será el próximo viernes 29 de julio del 2022 a las 9 y 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. El juego se podrá ver por el canal de Azteca 7 y Fox Sports. Será el primer encuentro de esta fecha 6, por lo que será el encargado de arrancar la jornada del fin de semana. Sumado a eso, es el único que se tiene programado para dicho día. Las escuadras se enfrentarán en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, Casa de los Bravos. A pesar de que son dos equipos que no suelen llamar mucho la atención, el hecho de que varios exjugadores del Toluca ahora estén en el equipo fronterizo, tal el caso de Alfredo Talavera. Y no solo ahí, sino que en el banquillo también, pues Hernán Cristante formó parte de la institución mexiquense. Posibles alineaciones, Juárez, Alfredo Talavera, Francisco Nervárez, Alejandro Arribas, Carlos Salcedo, Maxi Olivera, Jaime Gómez, Jesús Dueñas, Javier Salas, Mauro Lainez, Darío Lescano y Gabriel Fernández. Toluca, Thiago Boulpi en la portería, Raúl López, Andrés Mosquera, Valver Huerta y Brian Angulo. En la defensa, Fernando Navarro, Marcel Ruiz y Jordán Sierra en el medio campo. Leo Fernández, Sean Meneses y Camilo Zambetzo sería el tridente de ataque.